Bien mis amigos, comenzamos el día con las noticias. Fíjense que estaba viendo los resultados del estudio que hizo la UCAP, la Universidad Católica Andrés Bello. Y con lo que siempre les he dicho, más allá de los números, más allá de los números, las tendencias, las diferentes encuestas. Algunos dicen, mira que esta encuesta la pagó Rosales, que esta encuesta la pagó Corina, que esta encuesta la pagó Capriles. No, no, no. Todas las encuestas apuntan hacia lo mismo. Hoy en mi columna hablo de eso, de por qué el fenómeno de Lorenzo Mendoza. Yo no sé, me llamaba un amigo y me dice, mira, sé que eso es un señuelo que se va a vender, que eso es mandado por el gobierno. Yo no voy a discutir nada de eso. Lo que estoy señalando y precisando es que su figura tiene cabida en una Venezuela, en un país que aspira cambio, que no se siente interpretado por los actuales líderes, por las actuales estructuras y todas, todas, absolutamente todas las encuestas lo señalan. Aún la de Chemmel, que evidentemente está tocada, pero no pudo negar esa parte, la aspiración popular de un cambio. La gente está obstinada, hastiada, colmada de los mismos actores con las mismas posturas. Si los políticos que aspiran no saben hacer esa lectura, no lo saben interpretar, allá hay dos. Pero todas las encuestas, todas coinciden en lo mismo. Vamos a comenzar de una vez las noticias. Disculpen ustedes que siempre me quito los lentes, porque como les digo, los miopes no necesitamos a Dios. Bueno, aquí está mi columna el día de hoy. Caiga quien caiga por Ángel Monaga. Lorenzo Mendoza genera terror en político venezolano. Hablamos un poco del tema y de otras, de algunas cosas que están pasando en los estados. Por ejemplo, esto que aparece, corte de Estados Unidos niega beneficio a Samark López, socio del solicitado por narcotráfico y lavado Tarek El Aysami. Se mantiene la recompensa por el ministro de parte de Estados Unidos. Samark López no aparece, evidentemente, pero lo que él pidió no se lo dieron. Seguimos con ustedes el diario. Oye, el diario tal cual, disculpen ustedes porque tal cual también publicó mi columna. Y déjenme, no me había salido de acá. El talento, el portal de... Hay muchos ataques. El portal que nosotros dirigimos también sufrió muchos ataques. Bueno, aquí está tal cual la noticia más importante para el portal. Tal cual hoy, viernes 22, está tardando demasiado. Bueno, vamos con los titulares de la prensa impresa. El nacional, policías y pesimistas bloquearon movilización de trabajadores, detuvieron a un dirigente sindical del Partido Comunista. Ya lo soltaron, ya lo soltaron, por cierto. Pero es que uno no ve. A mí me da mucha risa porque hablan de negociaciones, de reuniones. Pero es que a la gente del gobierno de Nicolás no se le ve actitud de cambio. Más represiva, cierran más emisoras, persiguen más a la prensa, hackean los teléfonos. O sea, yo no entiendo cuál es el avance. O sea, yo no entiendo cuando veo al boborote de Gerardo Bleo. Estará entendido con ello. Yo no sé, conversación de qué, diálogo de qué. Yo no veo diálogo, yo veo un monólogo, palo parejo, para el que piense distinto. La Unión Europea adopta nuevas sanciones contra Rusia, nos dice el diario El Nacional. El diario 2001, como siempre, rompiendo los titulares. Con industria pide reglas justas para competir. No solamente reglas justas. El problema es que tenemos un Estado hipertrofiado, que se mete en todo, que hace lo que le da la gana, que maneja a placer la situación. Y mientras eso exista, no sé, a veces también me cuesta entender a los empresarios, pero lo entiendo. No es fácil entenderse con una gente como la que tenemos en Venezuela en el gobierno. El presidente del gremio, Luigi Pizella, expresó que desean trabajar en igualdad de condiciones para que los productos nacionales tengan mayor participación en el mercado frente a los importados. Las peticiones fueron hechas en el Congreso 2022. La industria es el futuro. No conozco un país que haya salido hacia adelante en contra de sus empresarios. El diario de Nicolás, se entregan casas a familias desalojadas en Guatire. O sea, ahora, fíjese cómo un presidente se mete en un problema con un alcalde. O sea, no hayan cómo poner como el malo de la película al alcalde de Guatire, Raciel Rodríguez. O sea, ahora están hasta entregando casas. O sea, sinceramente perdieron. Bueno, de hace tiempo perdieron las indélices. Dice Diosdado Cabello es por plata la campaña sobre la migración por Darío. Sí, se debe ser por plata. Debe ser que eso no son venezolanos. Debe ser que son historias inventadas. O sea, él no quiere entender. Por eso a mí me da risa cuando dicen que Venezuela está mejorando. Claro, porque la realidad es otra cosa. Un país que mejora no tiene los niveles de migración que tiene Venezuela. Diosdado debería con su amigo el presidente de México irse a México y visitar los cientos de miles de venezolanos que en México están esperando saltar acá a los Estados Unidos. Se instaló en Caracas nuevo embajador de Argentina. Bueno, ya está reconociendo a Maduro. Seguimos con los titulares de la prensa impresa. El aragüeño, valga la redundancia de Aragua. Clero aragüeño despidió con honores al padre Néstor Pérez. Es la noticia más importante que trae el aragüeño. Y la calle, vamos a ver, la calle de Valencia, de Carabobo. Pero ganaderos denuncian que sigue matraqueo en las alcabalas y no va a terminar porque el salario no da. Y ellos se acostumbraron, entre otras cosas, con el tema de la gasolina. O sea, ya el matraqueo es una cultura. No existe una Venezuela sin matraqueo. Ya es una norma, una identificación. Por cierto, está celebrando Carabobo que Sensatela salta a la lomita hoy. Es decir, como pitcher. El diario, el periódiquito de Maracay. Calculan el PIB industrial crecerá 10%. O sea, ¿qué es lo que está creciendo en Venezuela? Estas cifras sí son infladas, señor Diosdado. O sea, nadie se explica cómo Venezuela está mejorando y no hay electricidad. Y siguen otros grandes problemas. De verdad, nadie se lo explica. La canasta alimentaria subió a más de 459 dólares para que la gente se alimente como es. Bueno, nos vamos de la prensa impresa. El universal gobierno nacional entregó viviendo. O sea, imagínense, hacen todo un show por algo que primero no debería ser el presidente porque debería ser una política local. Entonces, es tan malo. Después de 23 años son tan malos que todavía celebran entrega de vivienda. De verdad. Monitoreamos, señala. La Vinotinto disputará el tinto puesto de la Copa América por un cupo para repechaje mundial. Y Maduro está diciendo aquí que más de la mitad del gabinete de ministros está contagiado por COVID. Aquí está el ineficiente gobernador de Miranda. Él se la pasa detrás de Nicolás. Vaya a ver el desastre que tiene Miranda. Entonces, si más de la mitad del gabinete de Maduro tiene COVID, entonces el COVID es una realidad. Y entonces lo que ustedes han dicho que están eliminando el COVID es mentira. Si eso pasa a nivel ministerial, pregunto yo, ¿será que se vieron en un CDI en un barrio adentro? Digo yo, no sé. Entonces, la cifra que usted mostró y nadie le hace auditoría a eso. Por cierto, que están desmintiendo el levantamiento de restricciones aéreas entre Aruba y Venezuela. Ya decían que ya se podía, que va a haber vuelos de nuevo entre Aruba y Venezuela. Es falso. Lo están negociando. Y yo no dudo que lo resuelva. Ya hay vuelos para Cuba, imagínense. Aquí de Estados Unidos y de Cuba para acá también. Desmienten el levantamiento de restricción de vuelos entre Aruba y Venezuela, dice el espectador de Caracas. El caraboveño. Miren las noticias del caraboveño. No estará el vampiro, chicos. Familia de estadounidenses detenido en Venezuela urge ayuda de congresistas. Liberado militante comunista tras resultar detenido por el SEBIN. En el SEBIN, en el DGCIN se han cansado de hacer lo que les da la gana. Anciano vende cartones de huevo para comprar medicinas a sus hermanos. Esa es la realidad. Esa es la realidad en Venezuela. El hambre, la miseria, la desidia. Ah, bueno, hay unos poquitos que están bien. Pero esa es la realidad. Seguimos con los titulares de la prensa. El periódico de Monagas. Miren ustedes aquí. Limpia vidrios, colectores o vendedores. Aumenta el trabajo infantil en calles de maturismo. Ah, adiós dado. ¿Qué pasó con tu estado? ¿Qué hizo la doña? Ya va a ser el dinero. Y el queso que había en la mesa también se lo robó. Al parecer algunos niños solo trabajan por temporadas vacacionales para así generar algo extra de dinero con el cual ayudar en los gastos de sus hogares. Ya se ha convertido en costumbre el trabajo infantil y aumenta en una Venezuela que supuestamente está mejorando. Yo no dudo que haya mejora en algunos sectores. No lo dudo. Pero hablar de mejoría. No. Total no. O parcial no. En algunos sectores. O sea, una... Mejoría quirúrgica. En Nueva Esparta. Tenemos en Nueva Esparta. Preso murió luego de paliza por sus compañeros de celda. Bueno, ni en la cárcel los presos están seguros. Correo del Caroní. Fíjense lo que dice el Correo del Caroní. En menos de un mes, grupos irregulares asesinaron a cuatro indígenas de Bolívar y Amazonas y aumentan. Los grupos irregulares son grupos armados. Narcoguerrilla fue la guerrilla colombiana. Grupos armados que responden a intereses del chavismo, entre comillas. Yo no voy a decir que es una postura del PSUV, sino de algunas figuras que se aprovechan de esto por el tema del oro. Y están acabando con esa zona. Como van a acabar también la isla Tortuga con esto de las zonas económicas especiales. Imagínense que la isla Tortuga que tiene Venezuela es más grande que Aruba. Entonces ya vienen los boliburgueses a pensar. Ellos no están pensando en la ecología, en el valor natural que tiene esa isla. Están pensando en los negocios. Seguimos en el diario La Nación del Táchira. El doble infanticidio que estremeció a los tachinenses en el año 1989 promueven en el Táchira pago de combustible en la moneda local. Procesados 320 fiscales del Ministerio Público. Aruba y Curazao están negociando frontera marítima y detienen a dos falsos médicos en San Antonio. Oye, en Táchira hay una cosa rara, ¿no? En Venezuela falsos médicos, falsos psicólogos, falsas enfermeras. No sé qué tal ha pasado. Vamos para el Zulia. Superamos las expectativas. Nos dice Noticias al Día, el cónsul Anielo Petito sobre el encuentro de empresarios ítalo-venezolanos del Zulia. Por eso yo conozco a uno de los Petitos, que es médico, por cierto, ¿no? Lo conozco, tengo el Miquel, tengo tiempo que no sé. Bueno, esto es lo que dice el cónsul Anielo en el encuentro de empresarios ítalo-venezolanos. Bueno, habría que ver. El diario El Regional del Zulia, fíjese, inició la educación del relleno sanitario de Lagunillas. Municipio de Balmoria Rodríguez arriba a 33 años de la promulgación de su autonomía. Y Alcaldía de Balmoria Rodríguez activa comandos sectoriales en Miraflores. Sector. Estudiantes mantienen tomada una sede allá en Cabimas, la costa oriental, lo que queda de ella. El pitazo. Aquí está el dirigente sindical del PSB, Ángel Castillo, que ya está liberado. Y aquí está, miren, Centro de Estudios Políticos UCAT. 72,5% de los venezolanos aspira un cambio. Entonces, los que hablan mal de algunas encuestas, dicen que las pagó X, que las pagó Z, habría que ver quién pagó entonces a la OCAD. Más del 70% de los venezolanos aspira un cambio político que le permita mejorar su situación actual y mirar un futuro próspero. Bueno, vean ustedes la nota en el pitazo. Yo quería comentar acá. Ah, bueno, aquí está la protesta del enfermero del Hospital Universitario de Caracas, quien asegura que debe hacer milagros para cubrir sus necesidades básicas. Escuchen ustedes. No, 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 no. ¡Fuera el régimen de Maduro! ¡Ya basta que nos estén matando de hambre! Fíjense que una cosa piensa el pueblo y otra quien nos representa. Usted no ve, esto lo deberían estar haciendo líderes políticos, ¿no? Digo yo, para eso es la oposición. A lo mejor no lo puede hacer. Bueno, y a Luis Eduardo Martínez lo que le faltó fue ponerse la boina roja defendiendo las zonas económicas especiales. Vean ustedes. Puede ser el diputado Luis Eduardo Martínez que me dé su visión desde el punto de vista de la socialdemocracia venezolana, de los sectores opositores, la visión sobre esta nueva, novísima ley orgánica de zonas económicas especiales. Por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, presidente, embajadores, ministros, diputados, diputados. Desde el primer día hicimos público nuestro respaldo a la ley orgánica de las zonas económicas especiales. Bueno, ya dentro de poco. Este es el AD del vagabundo este de Bernabé. Ya lo que le falta es ponerse la boina roja. ¡Gracias!